...de quien inspira esta edición de Verdimia, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nuestro querido Kino. ¿Por qué fue la elección de la temática de Joaquín Lavado de Kino? Bueno, Joaquín Lavado es de Guaymallén, nació en Guaymallén en 1932, de familia andaluza y vivió hasta los 18 años, o sea que toda su infancia y su adolescencia y su formación la tuvo en Guaymallén. Él decidió, en los últimos años de su vida, volver a Mendoza y murió acá en el 2020. Es por eso que propusimos esta idea al municipio, les interesó, y él tiene una vinculación con el vino y tiene una vinculación con la cultura y esencialmente con Guaymallén. Venimos ensayando hace un mes, la gran parte de la música es original, compuesta por Claudio Brachete y Víctor Cilione, las coreografías de Romina Vera y Laura Rodríguez, con un trabajo excepcional de coordinación, las imágenes visuales con las ilustraciones de Gabriel Fernández. Obviamente hemos usado imágenes de los dibutuos y las historietas de Kino y la animación de Manny. Realmente es un trabajo, un equipo enorme, que venimos trabajando hace muchos años, ya nos conocemos y fue un desafío y creo que estamos muy contentos con los resultados. La cultura de la provincia quiere hacerles a ellos, en realidad a él, pero a través de sus familiares, el reconocimiento eterno al gran Joaquín Salvador Laval. Esta noche estamos en la fiesta de la Vendimia de Municipalidad de Guaymallén, un grupo de sobrinos, sobrinos, nietos y otros familiares, como es mi caso, y estamos, bueno, con mucha expectativa, contentos. Pensamos que la memoria se mantiene y se construye a través de las generaciones y la vigencia de la obra de Kino claramente va a tener distintas lecturas cuando más públicos la conozcan, públicos de distintas generaciones, puedan interpretar su pensamiento que desplegó a través de su obra gráfica. Si bien Mafalda es un hito en su obra, la extensísima y rica obra de Kino se ha relacionado con obra filosófica, con obra sociológica, que claramente ha sufrido mutaciones a través del tiempo, desde el punto de vista gráfico, y el vino claramente ha tenido una presencia en la vida familiar, pero también en su obra gráfica. Entonces nos parece, por un lado, muy pertinente que Guaymallén, el departamento que lo vio nacer, realice este homenaje en una fiesta emblemática de la cultura mendocina, y además genere esta apertura a seguramente muchísimas personas que no conocen buena parte de su obra gráfica, además de Mafalda. Fue una persona muy comprometida con los derechos humanos, fue una persona que ya en 1973, 1960, hablaba sobre los problemas de la ecología, hablaba sobre el trabajo invisible de las mujeres, y eso lo demostraba en su historieta, si uno lee Mafalda puede ver todo eso. Estaba preocupado principalmente por las desigualdades en el mundo, por la guerra, y por el abuso de poder. Obviamente que es una persona que fue durante toda su vida muy comprometida también, fue perseguido durante la dictadura y se tuvo que ir exiliado, volvió en el 83, y en el momento en el cual la democracia volvió a estar en riesgo, cuando fue el golpe de la tablada, él volvió a dibujar a Mafalda, que no la dibujaba hacía muchísimos años, hacía más de 10 años que no dibujaba a Mafalda, y bueno, la hizo para apoyar al presidente Raúl Alfonsín, que fue nuestro primer presidente electo después de la dictadura, y de ahí en más, siempre él tuvo un compromiso con la Argentina, con los derechos humanos y con las desigualdades en el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es la abuela, ella es Agustina, mi novia, nosotros nos gusta venir a la Vendimia, salir a disfrutar, porque desde chiquitos tenemos esta costumbre. Está muy lindo, muy lindo, muy tradicional, muy emblemático también, nos gustó mucho. Vine porque realmente me gusta mucho la Vendimia, me gusta todo lo que es el festival, el folclore, porque yo me he dedicado a bailar folclore, y sí, conozco la historia de Kino, me gusta muchísimo, y tengo libros de Mafalda que, bueno, que he leído. Me gustó, me gustó, porque el espectáculo de bailarines y todo, fue muy bueno, y muy cómodo en el aspecto del lugar. Así que, bueno, felicitaciones a Huelmayén, siempre lo veía, leía la revista de atrás para adelante, el diario, todo eso, de atrás para adelante, porque primero veía a Clemente, Kino, a Mafalda, ¿cierto? Y ahí nomás me empezaba a reír antes de abrir la primera o que el diario, así que era buenísimo. Y bueno, todavía me acuerdo de cómo es el dicho que tenía ella, que otra vez sopa era.